Recuerdo cuando era un niño y los tiempos que pasé Siempre al lado de mi madre hasta que un día se fue Recuerdo que me decía, hijito cuídate bien Me abrazaba y me besaba, me bendecía también Hace quince años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora soy solo, muy solo, porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Madrecita, cómo me gustaría que estuvieras conmigo Cuánto te extraño Hace quince años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora soy solo, muy solo, porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Gracias por ver el video